Bien, la verdad que contento por este nuevo paso en mi carrera, la verdad que viví momentos muy complicados y llegar a un club grande, la verdad que es una felicidad tremenda para mí y para mi familia y espero seguir logrando cosas acá en el club. Bueno, a nivel personal, tratar de apoyar, sumar ese granito de arena, tener la rivalidad que tuve el año pasado representando a Coquimbo y ganarme el puesto, creo que eso es lo primordial, tener una competencia sana entre todos los jugadores que estamos y los compañeros y si es que me toca estar desde la otra parte, del banco o no citado, siempre dar palabras de apoyo para que se pueda dar un buen grupo. Sí, la verdad que fue un año complicado, pero creo que se puede armar un gran plantel este año, creo que tenemos que seguir de la misma manera con el trabajo del profe Hernán, creo que la ideología de juego va a ser fundamental para este año 2020 y empezar con todas las ganas, creo que hay jugadores de mucha calidad en este plantel y que ellos también nos pueden dar la experiencia que han tenido en otros clubes. Bueno, puedo jugar, como tú dices, en volante por derecha, volante centralizado, también estuve un tiempo también jugando de lateral derecho, pero mis cualidades son harta trabajo defensivo, creo que ese es mi mayor trabajo, creo que ahí soy bastante fundamental y creo que son esas las mayores cualidades, de entregarme por completo, mucha actitud, siempre trato de darlo todo dentro de la cancha y espero que este año 2020 sea de la misma manera y voy a dejarlo todo dentro, cuando me toque jugar, lo dejaré siempre todo. La verdad que como jugador sentir esa hinchada respaldándote es extraordinario, es gente que canta los 90 minutos, te da una motivación extra para, dependiendo del resultado, si vas ganando o vas perdiendo, para salir adelante y creo que el apoyo de los hinchas es fundamental en este proceso que va a vivir la U de este 2020.